El núcleo pesquero de Arguineguín en el municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, celebró la cuarta edición de la Traiña Trail Spar Mogán, una carrera nocturna con tres distancias y carreras infantiles también para los más pequeños. Todo comenzó a las cinco y media de la tarde en un día espectacular de sol y playa. Bueno, esta es la cuarta edición de la Traiña, la cuarta vez en la que yo participo. Para mí es una carrera muy bonita, con una muy buena organización. Creo que hoy vamos a disfrutar de una gran fiesta aquí en Arguineguín. La fiesta continuó durante toda la tarde con la llegada de los corredores, 1.050 en total que iban a participar en las tres distancias previstas, 24, 14 y 8 kilómetros. A las ocho y media, se daba la salida de la modalidad larga con un ambiente espectacular y cientos de personas animando a los corredores. Para nosotros es un orgullo de colaborar con Club Heredia St. Tauro y la Traiña otro año más y espero que pueda competir y colaborar en las próximas elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que es un orgullo poder colaborar con ellos, ya que tanto la organización como la parte de los voluntarios se vuelcan enormemente en este evento. Es una carrera que merece la pena. Forma una fila de luces que es impresionante y es todo un lujo a la vez. La verdad que esta cuarta edición ha sido totalmente un espectáculo. Se han cubierto todas las plazas que habían habilitadas para esta cuarta edición. Casi 1.050 corredores que han tomado la salida en la tarde de hoy. Fue la corta la primera carrera en terminar, con Alberto González del North Trail cruzando la meta en 37 minutos y 12 segundos. En Féminas, Miriam Rodríguez venció por delante de Isier Fernández, quedando Guasimara Hernández en tercera posición. En la distancia intermedia de 14 kilómetros entraron juntos de la mano Dani Santana y Sinesio Llanes con 1.10.27. En Mujeres, Saray Batista del Valleseco Trail fue la vencedora por delante de Vanessa Martel y Chari Cruz. En la distancia reina de 24 kilómetros, Evaristo Almeida venció con 2 horas 13 minutos y 5 segundos, con Samuel Ortega segundo y Raúl la Torre tercero pisándole los balones al ganador. Es una carrera muy dura, parece que tiene poco perfil, pero el baja y sube barranco y las zonas técnicas va desgastando mucho. El femenino, la belga Dominique van Mechelen venció por delante de la alemana Kerstin Engelmann. La venezolana Erika Blanco ocupó la tercera posición. Para mí esa carrera es muy importante porque para mí es mi casa, yo entreno mucho aquí. Poco a poco, ¿sabes? Controlando la carrera y aquí con el ambientazo me lleva a toda la meta. Reconocer que han hecho un trabajo espectacular, la fuencia de corredores ha sido impresionante, seguramente seguiremos dando esta imagen y esta calidad de carrera. Los fuegos artificiales dieron por concluir a la Traina Trail Spar Mogan, una carrera nocturna de montaña que contó con más de mil participantes y casi igual número de voluntarios, ya que el Pereda Sataure, club organizador, logró involucrar a todo el pueblo de Arguineguín en la carrera. ¡Gracias!